Hola, bienvenidos al canal de YouTube Asesorías Prexton. Mi nombre es Jorge Alberto Hernández Valenciano. Soy licenciado de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Te invito a suscribirte al canal para que estés al pendiente de nuestro contenido. Estamos en la etapa 3, actividad de aprendizaje número 9 del libro Desarrollo Pensamiento Algebraico, un libro nivel bachillerato de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos pide resolver los siguientes problemas. Número 17. El largo y el ancho de un rectángulo están en la razón 3, 2. De esta manera. El perímetro es de 73 centímetros. Encuentra el largo y encuentra el ancho. Entonces tenemos el rectángulo, el largo está así y el ancho está aproximadamente así. Bueno, esta es una interpretación a dos. Entonces aquí se puede decir que está razón de 3 y esta está razón de 2. Y el perímetro, recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados. La suma de este, la de este, la de este y la de este. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, esto lo voy a expresar como 3x más 2x. Pero también tengo que multiplicar por 2 porque pues se repite dos veces cada uno. Aquí hay un 3, aquí hay otro 3, aquí hay un 2 y aquí hay otro 2. Donde esto va a ser igual al perímetro 73. Entonces le damos 2. Bueno, resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Sería 2 por 5x más 2x es 5x. Igual a 73. Ahora 2 por 5 equivale a 10x. Y eso es igual a 73. 3. Así que la x sería 73 sobre 10, 7.3. La x está, la x es 7.3. Ahora hay que determinar el largo y el ancho. El largo sería multiplicándolo por 3, 7.3 por 3, 3 por 3 es 9 y 3 por 7 es 21, 21.9 centímetros. Es lo que vale el largo. En cuanto al ancho sería por 2, 7.3 por 2, 2 por 3 es 6 y 2 por 7 es 14 y le agrego el punto. 14.6 centímetros. Entonces, si ustedes sustituyen, aquí sería 14.6, aquí sería 21.9, acá también 21.9 y arriba 14.6. Y al sumar todos estos 4 dígitos le tiene que salir 73. Bien, continuamos. El largo y ancho de un rectángulo están en la razón 5 de 3. El perímetro es 56 pies. Encuentra el largo y el ancho. Bien, ahora estamos con pies, pero igual no pasa nada. Entonces, otra vez. Tengo el largo y tengo el largo y tengo el ancho. Donde aquí sería 5, aquí 3. Y el perímetro, la suma de todo esto, es 56 pies. Entonces, voy a tener esta razón, 5 de 3, 5x más 3x, pero recordando que si lo igualo al perímetro, que es 56, aquí estaría mal. Aquí estaría mal, porque prácticamente solo estoy considerando un lado y un lado. Tengo que considerar también este y este, por eso se multiplica por 2. Resolvemos lo que está dentro del paréntesis. 5x más 3x equivale a 8x. Eso igual a 56. 2x por 8 es 16x. Esto lo igualamos a 56. Divido entre 16 en ambos lados de la igualdad. Este y este se van. 56 entre 16. Pues yo sé que vamos a dividirlo acá. Volvemos a tener un decimal. 16 por 3 es 48. Así que va a sobrar aquí 8, le agrego un punto y aquí un 0. Y 16 por 5 es 80. Entonces sobra 0. 3.5. Ahora, te está pidiendo aquí que encontremos el largo y el ancho. Así que para el largo, tengo que multiplicarlo por 5, porque es el mayor. 5 por 3.5. Este sería largo. 5 por 5 es 25. Van 2. 5 por 3 es 15, más 2 es 17. Y le agrego el punto. En cuanto al ancho. Sería por 3. 3 por 5. 3 por 5 es 15. Y ambos son 15 pies. Que así se abrevia en inglés. ¿Viste? Y ahí está. Esa es la razón que hay en cada uno. Solo que aquí faltó multiplicar por 0.5. 5 por 5 es 25. Van 2. Y aquí era multiplicándolo por 3. Era 3 por 3.5. Prácticamente casi casi era como el largo. 3 por 5 es 15. Y 3 por 3 es 9, más 1 es 10. Entonces, realmente aquí sería 10.5. Por eso no concordaba de que es 5 de 3, porque se están acercando muchos los valores. 10.5 pies para el ancho y 17.5 pies para el largo. Siguiente problema. 19. Dice así. Los ecologistas están tratando de determinar cuántos peces hay en un determinado lago. Pescan 100 peces del lago. Les ponen pequeñas etiquetas en sus colas y los regresan al lago. Algunos días después atrapan 15 peces. Encuentran que 2 están etiquetados y los otros 13 no. Suponiendo que los etiquetados están en la razón de 2 a 13. ¿Cuántos peces hay en el lago? Contando los 15. Bien. Entonces, sería de la siguiente forma. Aquí tenemos dos tipos en la razón. Tenemos una razón que va de 2 a 13, donde 2 representa los que están etiquetados. Y 13 representa los que no. Así que, a ver, recordemos. Pescaron 100 peces del lago y les ponen esas pequeñas etiquetas en sus colas y los regresan al lago. Entonces, podemos decir que 2 representa a 100 y 13 a cuánto va a representar. En base a esta razón. Que sería como que la incógnita X. Entonces, vamos a multiplicar 13 por 100 y lo vamos a dividir entre 2. 13 por 100 equivale a 1300. Lo dividimos entre 2. Aquí le cabe 6 veces. 2 por 6 es 12. Sobra 1. Bajo el 0. Le cabe 5 veces. Bajo el 0. Bajo el 0. Entonces, ¿cuántos peces hay en el lago? Se puede decir que aproximadamente, en base a esta razón, 650 peces en el lago. Por eso, cuando están otra vez atrapando peces, por eso hay más peces que no fueron etiquetados que peces que sí fueron etiquetados. Siguiente problema. Los investigadores están tratando de determinar cuánta sangre tiene en su cuerpo un animal. Considerando que sacarle la sangre para medirla mataría al animal, los investigadores retiran 100 mililitros de sangre y la reemplazan con 100 mililitros de sangre ligeramente radiactiva. Después, toman una muestra y encuentran que la razón de la sangre radiactiva y no radiactiva es de 2 de 34. ¿Cuántos mililitros de sangre tiene el animal aproximadamente? Bien. Entonces, si... Bien. Entonces tenemos que la sangre radiactiva, que vamos a poner así, representa 2. Y la sangre no radiactiva representa a 34. Y esto va a ser igual. De la sangre radiactiva le habían adquirido, o le habían puesto, 100 mililitros. Así que aquí le escribimos 100. Y la sangre no radiactiva, pues va a ser X. Así que, otra vez, tenemos una regla de 3, donde se multiplica los que están en diagonal, los que están cruzados, y luego se divide entre el número que faltó. Y nos quedaría de la siguiente forma. 34 por 100 lo dividimos entre 2. 34 por 100, le agregamos dos ceros, prácticamente, y sería 3,400. Lo dividimos entre 2. 3,400 entre 2. Y equivale a 1,700 litros. Entonces esto sería 1,700 litros. Y si lo juntamos con los 100, son 1,800 litros en total. Ciencias. Clara tiene 31 años. Y su hermana Elena tiene 47. ¿Cuánto estarán sus edades en la razón 4-5? Ok. Entonces, si Clara tiene 31 años, y Elena tiene 47, entonces sería de que 4-5. Vamos a poner 4X más 5X. Igual. Y si sumamos eso, 31 más 47. Vamos a ver. Tiene 31 y 47. Esto no puede ser de 4 en 5. Hay que sumar estos dos. 31 más 47. ¿Cuánto nos da? Sería 31 más 47 es 78. Así que lo vamos a igualar a 78. Y vamos a ver a qué razón está. 4X más 5X es 9X. Igual a 78. X es igual a 78 entre 9. Porque el 9 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Siempre cuando pasa al otro lado de la igualdad, es con operación contraria. Ahora, 78 entre 9. Bueno, por la serie de 9, vamos a poner aquí la división para que quede más claro. Yo tengo que es 72 cuando es multiplicado por 8. 8, 9 por 8, 72 y sobran 6. Le pongo un puntito y aquí un 0. Aquí le cabe 6 veces. 9 por 6, 54 y sobra 6. Le pongo un 0 y otro 6. Y sobran 6 y entramos a un bucle. Entonces, es 8.6666. Ahora, vamos a multiplicar por cada uno para determinar cuáles serían sus edades en base a esta razón. 4, 4 que es clara. Sería 8.66. Aquí no me gusta tanto. Vamos a hacerlo con fracciones para que quede más exacto. El punto 66 se puede representar de la siguiente forma. 8 enteros y 2 tercios. ¿Sí? Punto 66 yo sé que es 2 tercios porque punto 33 es 1 tercio. Punto 66, 2 tercios. Y esto, si lo convierto en fracción impropia, es decir, 3 por 8. 3 por 8 equivale a 24 más 2, 26. 26 tercios. Ahora sí, voy a multiplicar 4 por 26 tercios. Y esta sería para clara. Clara sería 4 por 26 tercios. Sería 4 por 26. Si realizamos esta multiplicación. 4 por 6 equivale a 24. 4 por 2 es 8 más 2, 10. Es decir, 104 entre 3 va a salir con decimal. Le cabe 3 veces, 3 por 3 es 9, así que sobra 1, bajo el 4. Le cabe 4 veces, 4 por 3 es 12 y sobran 2. Sería clara, tendría 34 años, pero le vamos a agregar como que los meses, que sería un punto, un cero. Y le cabe 6, 3 por 6 es 18. Sobra 2 y entramos a un bucle. Es decir, que siempre va a ser 6, 6, 6, 6, 6. Es decir, que está a dos terceras partes del año, por así decirlo. Y le falta una tercera parte para cumplir 35. En cuanto a Elena, es por 5. 5 por 26 tercios. 5 por 26 tercios sería 5 por 26. 26 por 5. 5 por 6 es 30, van 3. 5 por 2 es 10, más 3 es 3. Entonces sería 130 entre 3. 130 entre 3. Tomo los primeros dos dígitos, serían 4 veces. 3 por 4 es 12, sobra 1. Bajo el 0. 3 por 3 es 9, sobra 1. Se le agrega un punto y un 0. Y entramos a un bucle. Entonces sería 43.3333333. Y ahí está. Elena tiene 34 años. Casi cumple los 5 años. Les faltan prácticamente 4 meses para cumplir los 35. Y Elena tiene 43 años. Y le faltan prácticamente 8 meses para cumplir los 44 años. Y hasta aquí. Dale like al video y comparte si te gustó el contenido para seguir subiendo más de esta materia. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.